Señores, llegó la cumbia de Colombia, sí señor Me pongo a bailar la cumbia cuando suena el acordeón ¡Báilame! Señores, llegó la cumbia de Colombia, sí señor Señores, llegó la cumbia de Colombia, sí señor Me pongo a bailar la cumbia cuando suena el acordeón Señores, llegó la cumbia de Colombia, sí señor Señores, llegó la cumbia de Colombia, sí señor Me pongo a bailar la cumbia cuando suena el acordeón Me pongo a bailar la cumbia cuando suena el acordeón ¿Vamos a volar la cumbia cuando suena la poción? Y ahora con el sueldo Y otra vez Y ahí Y esto se va Hasta la calle 23 Busy para riqueños de los exitados Báinale y échale sabón Señores llegó la cumbia de Colombia Sí señor Me vuelve a bailar la cumbia Cuando suena la poción Señores llegó la cumbia de Colombia Sí señor Me vuelve a bailar la cumbia Cuando suena la acuición Vengo a bailar la cumbia Cuando suena mi tambor Vengo a bailar la cumbia Cuando suena la acuición Y esto se va Para los hermanos acá El sabor impresionante del unión Sonidos con sex Muébelo, muébelo, muébelo Se abraza Y échale el sabor Señores, llegó la cumbia De Colombia, sí señor Señores, llegó la cumbia De Colombia, sí señor Vengo a bailar la cumbia Cuando suena la acuición Vengo a bailar la cumbia Cuando suena mi tambor Vengo a bailar la cumbia Cuando suena la acuición